Estuve a punto de chat de jugar al Fortnite aquí, tío. Dime a un ciber a probar la conexión de Turquía. ¿Hay gente? Sí, pero no luce nada... Sí, lo voy a meter. Hola. ¿Puedo fijar mi...? Uy, sí. Quiero fijarlo. Sí. Sí, sí, sí. Quiero hacer mi voz. Sí. ¿Quieres una foto? Ok. Estoy grabando esto, ¿puedo? Sí. ¿Qué es tu nombre? Sí, soy Pablo. ¿Puedo hablar inglés? Sí. Buena. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, así. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Mucho. ¿Cuánto crees? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? No. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. Pero en Twitch. Sí. ¿Tvitch? Sí. ¿Y dinero? ¿Tvitch? Sí. No es malo. No es malo. Sí. No es malo. Solo quiero hablar. Como esto. Con feita. Sí. Y... Por aquí y por aquí. ¿Sabes? Sí. Estamos aquí con... ¿Cuál es tu nombre? Jam. Luis Jam. Un barbero turco. Venid a ver esto. He he he. 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 He he. Un contraste. He. Un contraste. Es una released audiojiva publicitaria depending onyn west. No, no, no. Estuve aquí cuatro días hace, en frío, y me gustó mucho. Están muy bien. Me maneja, ¿eh? Si quieres decir alguna pregunta, ella va a preguntar a las personas si quieren decir algo a ti. ¿Es un filme? Ellos están diciendo que eres muy bueno. Sí, sí. No sé si es cierto. ¿Eh? Si es cierto, si es cierto. No sé si es cierto. Yo voté hoy a Besiktas. Besiktas. ¿Qué? Oh, oh, nice. Wow. Porque... Pepe. Pepe. Sí. Oh. Porque aquí... Adriano. Sí. Wow. Sí. Qué bueno. Y ahora... Sí. Sí. Ya no? No. No. ¿Qué es eso? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! En español no tenemos eso ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Vas? ¿Quieres un pequeño pequeño? ¡Fuera! 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 ¿Qué es eso? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es lo que te dice que te lo haces? ¿O solo tú haces esto? ¿Pero que todos los barbers haces esto? ¿O solo tú? ¡Yo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No hay que decirlo! pero en español no son normales Allí están enseñando ¡Wow! ¡Fuera! 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 ¿Quieres escuchar algunas canciones españolas? ¿Espanse? Sí, ¿Quieres escuchar? ¿Qué? ¿Tipolis? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué? Gente, ¿qué le ponemos? A mí hazme ahí ¿Qué le ponemos aquí? Un cabello, un cabello Sí, sí, sí Atento a la que le voy a poner, gente ¿Qué? Me voy a poner la culpa ¿Cuál? ¿Puedo escribirlo? Sí Eh... Pon esto ¡Ey, Fonzi! ¡No! ¡Despacito! ¡Jajajaja! ¡Lo más típico! ¡Jajajaja! 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 Esto para nosotros es como un... ¡Oh, Dios mío! ¡Un otro momento! ¿Sabes? ¡Sí! ¿Cómo se llama la diva ahí? A ver... a ver cómo es... Esto es... Típico... ... en español Pero es un meme ¿Sabes un meme? ¿Sabes un meme? Un jove Sí 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 ¡Ay, no! Sí ¡Sí! ¿Ios lo gustan? Sí ¡Sí! Sí ¡Masajaja! ¿Puedes hacer algo así o no? No, 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 no Gente, ¿cuánto decís? Esto es lo mejor Para mí, tú eres lo mejor Buah, flipáis la cara Wow Es increíble Es la primera vez en mi vida Hice esto en mi cara ¿Pero qué notas? Es súper suave No es mi cara este ¿Cuánto? ¿Cuánto decirle a las personas españolas? Adiós Un placer Un placer Adiós Bro, fliparíais lo que me empezó a hacer este tío Bro, toca la cara ¿Qué? Sí, lo subí ahí Hostia, eh Bro, que no sabéis lo que hizo Me empezó a hacer Me metió fuego en la barba Me metió fuego en las orejas Sí, porque lo dijo No, pero que flipáis Lo que me hicieron no lo vi nunca yo en mi vida Y nada más entrarme preguntó por la cámara Y le dije ¿Puedo grabar? Me dijo Sí, sí, pero ¿para qué es? Youtube, blogger Y le conté no Twitch, tal Y el pibe medio sabía Y me preguntó ¿Cuánta gente había? Y de repente dijo Oh, money, money ¿Sabes? Y ya empezó a hablar en turco Y ya dije O sea, ya el chat dijo Sí, cien por cien O sea, me empezó haciendo la barba Pero que... Era un chetao, eh Que me hizo la barba en dos segundos Y me hizo... Me metió no sé qué cosa en la nariz De que quitan los... No sé qué del cutis No sé cuánto Y me dijo All face Y le dije, dale pa' ahí No sé qué